Muy buenos días amigos de EPI TV, muchas gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en el centro de la Ciudad de Mérida, específicamente en las instalaciones de Camibula, en donde vamos a conversar con Jonathan Batista, quien nos va a contar su historia. Jonathan sufrió de tres tumores cerebrales, sin embargo se mantiene jugando al baloncesto actualmente. Vamos a escuchar su historia, vamos a dejar que sea él quien nos cuente precisamente todo lo que sucedió. Muy buenos días Jonathan. Buenos días, mi nombre es Jonathan Batista, realmente sí sufrí un accidente, bueno accidente no, diría que una cosa de Dios, tuve un golpe en la sien jugando baloncesto, al realizarme ese golpe tuve una convulsión fuerte, al realizar la convulsión pues me hice una tomografía, al hacerme la tomografía apareció una lesión, esa lesión es de una lesión de dos tumores, el cual pues a raíz de eso me hicieron una resonancia, realmente fueron dos resonancias, y pues las resonancias dieron que los tumores estaban adheridos al cerebro y tenían que operarme. Sin embargo pues bueno, las resonancias dieron que tenía que hacerme la cronotomía, en ese momento fue en el 22, me hicieron la operación el 22 de mayo de 2017, me hicieron la cronotomía, me sacaron el 70% de los dos tumores, que son GLOES o, bueno, eso es realmente ya cáncer, al hacerme la biopsia me dijeron que eran dos tumores de tercer grado, malignos, sin embargo en ese tipo de exámenes siempre se debe de realizar dos pruebas, ese tipo de pruebas se llevaron a Caracas, al llevarse a Caracas pues se realizó la prueba y gracias a Dios pues fueron un tumor, fueron dos tumores de grado 2, de enignos, luego de eso me fui a Barquisimeto, hacerme unas radioterapias, perdón, y me hicieron las 23 radioterapias, me hicieron las 23 radioterapias, también eso produjo que me quemaran el resto del 30% de los tumores que tenía, y pues realmente ahorita no tengo cáncer, sin embargo tengo un tratamiento con lo que son pastillas de anticonvulsivos, antidepresivos, porque al realizar esa operación, pues en donde se hizo la lesión o se extrajo lo que es los tumores, pues el cerebro se irrita y pues al momento de eso pues hay convulsiones, sin embargo al pasar del tiempo, ya tengo 4 años de operación, pues ya he mejorado con los ataques de pánico y menos convulsiones, y comencé a jugar baloncesto, ya tengo casi un año jugando baloncesto, sin embargo jugaba con lo que es un casco o protector, en la parte donde realizaron la operación por miedo de un golpe fuerte, sin embargo ya después de dos meses o un mes más estoy jugando ya sin casco, para salir de ese capullo, para mejorar, o sea, un crecimiento o para poder jugar mejor, debido a que con ese casco pues era muy difícil también jugar baloncesto, una mejora mejor, o sea, realmente agradecido con Dios porque bueno, se detectó al momento, y no se detectó más adelante que podía ser un problema. Con respecto a la obtención de los medicamentos, entendemos que esto en Venezuela ha sido costoso, también entendemos lo de las terapias que se debió hacer, ¿cómo resolvió esta situación? Pues realmente, la mayoría del tratamiento lo compré en Colombia, con pesos, lo que fueron las, el tratamiento de un mayor, lo que fueron las carmosepinas que tomo, el ácido valpródico, todo el medicamento lo compré en Colombia, debido a que aquí en Venezuela es muy caro comprar el tratamiento en bolívares, un blister realmente ahorita cuesta 170 mil bolívares, que por lo menos en Colombia puedo comprar la caja de 35, es muy difícil, el tratamiento es muy caro, y pues ya decidí no tomar más tratamiento de lo que es este, para la cabeza, lo que es la, el tratamiento de la cabeza, que en realidad aquí en Meria vale 2 mil dólares, ese tratamiento, lo que es por 6 meses, ese tratamiento ya lo dejé de tomar, porque me hicieron una resonancia hace poco, y pues no me apareció nada, nada de residuos de células malignas, gracias a Dios, de todas maneras, pues bueno, son cosas de Dios, y pues sigue adelante. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, Jonathan, estas son parte de las historias que nosotros nos encontramos en el Estado de Meria, Jonathan, a pesar de sufrir esos tumores, hoy en día vuelve a jugar baloncesto, y se mantiene en las canchas del Estado de Meria, reportando desde el centro de la Ciudad de Meria, José Rojas, BPI TV. BPI TV. BPI TV. Gracias por ver el video.